Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Atlético Madrid cerró el fichaje de Axel Wixen El técnico Cholo Simeone pidió hace unos días su incorporación al conocer que podría llegar libre procedente del Borussia Dortmund Por ello se intensificó los detalles y firmó un contrato por solo una temporada con opción extenderla Dependiendo el nivel que tenga para afrontar el torneo español El volante belga llega de forma exclusiva para ocupar el lugar de Héctor Herrera Quien se despidió del club para jugar en el Houston Dynamo de la MLS Rayados vs América de Cali se enfrenta en un partido amistoso en el estadio PBUBA Este juego está programado para el día sábado 25 de junio a las 19 horas central de México Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video